Sí, bueno, hacer un pequeño homenaje a todo lo que aportaron en los años que estuvieron en el club y que, bueno, que aportaron su granito de arena para que esta institución sea tan grande y bueno, para continuarla desde mi presente como presidente y bueno, acá haciendo un pequeño homenaje a los fallecidos. El padre Abel decía ya prácticamente mirando para el centenario de esta prestigiosa institución. Sí, 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 bueno, como dijo Abel, que los años van pasando, pasan rápido y bueno, cuando queremos acordar ya cumplimos 100 años y bueno, habrá que ver cuando llegue el momento para hacer esos festejos, sí. Esto por un lado y bueno, anoche la coronación o el festejo en la sede, con la cena, con el show este reconocimiento que se hace año tras año. Sí, sí, la verdad que bueno, fue un festejo muy lindo, nos salió todo muy bien, mucha gente y bueno, muy contento porque la verdad que nos salió todo muy bien, sí. Bueno, agradecerles, ¿hay continuidad en el programa de festejos o con esto ya se cierra? No, bueno, hoy tenemos el superclásico, así que sí, un poco festejo, pero bueno, de visitante y bueno, sí, ya van, va terminando todo. Bueno, agradecerles por supuesto y acompañarlos en todo momento. No, no, gracias a vos Karine y bueno, a Canal 6 por siempre estar en los momentos que el club lo requiere.